Hola a todos desde el canal Revista. Hoy tenemos dos noticias para ustedes, nuestros valiosos seguidores. Nuestra primera noticia proviene de la exitosa actriz Aslember. Aslember asistió al estreno de la película Ataturk con su esposo Erkingo Kulak. En el estreno al que asistió, hizo declaraciones. Sobre su hija Eli, de cuatro meses. Haz declaraciones como esta, hermosa actriz. Aslember respondió a las preguntas sobre cuando regresará a las pantallas de la siguiente manera. El trabajo correcto llega en el momento correcto. Mi hija nos necesita ahora mismo. Todavía es muy joven. Quiero pasar este tiempo especial con ella. Otra noticia nuestra. Viene de la bella actriz Nesliana Tagul. Felicitamos a la exitosa actriz. Porque recibió el premio Mejor Actriz en la quinta ceremonia de entrega de premios Crystal Deer organizada por los estudiantes de la Universidad ACTP en Turquía. Además, la exitosa la actriz se encuentra entre las actrices número 100 en Turquía. Al dedicar su decimonoveno aniversario, pronunció un discurso basado en la crítica de No puedes hacerlo, de Mustafa Kemal Ataturk. En su discurso, dijo, dijeron que no puedes hacerlo. Se lo debemos a nuestro Mustafa Kemal Ataturk, pero él no se rindió, así que no renuncies a tus metas y sueños. Dijo. Así, dio un lindo discurso motivador a los estudiantes. Y lo felicitamos una vez más. Esperamos ver al actor exitoso en buenos proyectos. Gracias por vernos. Estaríamos felices si te suscribieras y apoyaras nuestro canal. Gracias. Gracias.